Este tiempo de cuarentena lo he vivido en oración, con mayor oración, preocupándome por mis hijos espirituales, por el mundo entero, orando por cada una de las necesidades del mundo, para que prontamente Dios conceda la gracia de que cese esta pandemia y sobre todo para que podamos encontrarnos verdaderamente con Dios. Y también estamos realizando actualmente apostolados virtuales para mantenernos unidos también a los fieles, en donde realizamos transmisiones de horas litúrgicas, Santa Misa, Santo Rosario. Hay que saber que si Dios está permitiendo este momento en mi vida y en la vida de todos, es para que nos acerquemos más a Él. Entonces vivirlo, confiar en sus brazos y saber que Él lo está permitiendo para un bien para mi alma. A nosotras también nos ha cambiado la vida, porque aunque vivimos en clausura, esto ha frenado también, como a todo el mundo, lo que teníamos programado, lo que teníamos previsto. La verdad es que nos sentimos que estamos pasando esta situación de una manera muy privilegiada, porque nosotros hemos elegido libremente el confinamiento, lo vivimos siempre y además con mucho gozo. Luego, pues tenemos un espacio hermoso y tenemos una vida adaptada a Él. Entonces, nuestro ritmo de vida, de hecho, ha seguido igual, excepto la Eucaristía que unos poquitos días, porque nuestro capellán es muy solícito y de hecho ya ha reanudado la Eucaristía presencial, lo hemos seguido por televisión. Fue un tiempo de inseguridad, un tiempo de incertidumbre, no sabíamos lo que podía pasar. Incluso tenemos hermanas mayores, hemos tenido que estar hospitalizadas con alguna de ellas en este tiempo por otros motivos. Pero quiero decir con todo esto que hemos vivido en nuestra carne lo que todos vosotros. Esto no quiere decir que nos hayamos vivido ni muchísimo menos. Tenemos muy presente la situación de muchos hermanos que nos están pasando mal y cuatro veces al día hacemos oración comunitariamente por el cese de la pandemia y por los que están sufriendo más. Hay un segundo momento donde aparece con fuerza el poder mirar al Señor, el poder decir esto tú lo quieres, esto tiene un sentido y viene la paz. Hemos visto una llamada del Señor a volver a lo único necesario. Una llamada a la simplicidad, a la sencillez, una llamada muy fuerte a la interioridad, que en nuestra vida es eso, contemplación, oración, pero ha sido como un volver al amor primero. Ha sido un tiempo, es decir, un tiempo de gracia, que como decía inicialmente, enraizado en el sufrimiento, en la cruz, pero un tiempo de gracia, porque es un tiempo de gracia. Yo también soy parte.